¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la hora 13, la hora de las noticias. Mediante un acto administrativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, fueron anunciadas las sanciones que recibirán los 12 hinchas que protagonizaron los desórdenes en el clásico del domingo. El castigo contempla sanciones económicas y la prohibición de ingreso al estadio Atanasio Girardot, pero la idea de la administración de Medellín es que no puedan entrar a ningún estadio en el país. Plenamente identificados por las cámaras y con nombres propios, estos hinchas fueron sancionados con multas superiores a los 13 millones de pesos. Llegó la hora de estrenar la ley del fútbol y es que esos violentos se vayan del todo de los estadios, es la única forma de que se tomen decisiones reales. Aquí vamos a proteger a la gente que cumple las normas, al que no, pues le tiene que ir muy mal. Ya se mostrarán en su debido momento quiénes son las personas, cómo actuaron y bueno, las pruebas están y sobre todo la ciudad los vio. Para el alcalde de la ciudad, esta decisión, que además contempla la prohibición de ingreso al estadio durante tres años, estaba en mora de tomarse. Son personas que no van a ver fútbol, yo creo que llegó el momento de diferenciar quiénes son hinchas y quiénes son vándalos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esos no son hinchas, no van a ver fútbol, no van a ver el partido, van a buscar agredir a otras personas. Y esto es lo que tiene que cambiar el país. Otros países del mundo tomaron decisiones frente a estos temas, aquí nos hemos demorado en tomar decisiones. Y aquí es donde tenemos que arrancar y queremos dar ejemplo. Según el alcalde de Medellín, el control para el ingreso de estas personas se hará por medios tecnológicos, pero además pedirá el apoyo de otras ciudades para que no entren a ningún estadio del país.